el objetivo de este vídeo en los próximos 3 minutos y 15 segundos es explicarte cómo puedes importar un modelo dentro de Twinmotion con extensión .dae o collage y cómo lo puedes visualizar estando dentro de Twinmotion vamos a la opción de import y la opción de import le hacemos clic en el más le damos la opción de open y buscamos el modelo que exportamos como .dae o collage en este caso yo lo llamé trébol fijémonos aquí que tenga la opción de other para que encuentre los puntos dae y ahora si busquemos el que se llama trébol aquí tengo uno que se llama trébol que fue el que creé en el vídeo anterior le doy doble clic y le digo ok puede pasar que usted no vea su modelo como me está sucediendo a mí si oprimo el botón derecho del mouse y empiezo a girar mi cabeza o a cambiar mi punto de mirada doy cuenta que aquí hay una sombra bastante grande eso significa que el modelo quedó por encima del digamos que el nivel que se tiene como referencia para poderlo ver le hacemos clic en esta flechita escogemos clic sobre la opción de trébol le damos botón derecho del mouse y le decimos zoom to zoom to selección y él automáticamente nos muestra el modelo con la recta del mouse hacia adelante nos empezamos a acercar es un poco lento el proceso porque pues tiene una distancia muy grande y técnicamente él viene para trabajar con modelos más bien un poco más pequeños con la rueda del mouse hundida el scroll podemos ir girándolo para que se agache un poco hasta que podemos visualizar el modelo en este caso del trébol me acerco con el botón derecho del mouse sigo cambiando mi punto de vista lo sigo agachando un poco a veces escoge un poco más rápido y me voy a ubicar con la recta hacia adelante me voy a acercar a esta posición podemos en ocasiones cambiar un poco la velocidad si escogemos aquí velocidad de carro es un poco más rápido el acercamiento y paneo con la rueda del mouse hundida y me voy a quedar en esta posición y de esta manera podemos visualizar el modelo que se ha exportado para su respectiva animación ya usted decide si este modelo lo lleva a nivel de piso lo lleva a nivel de piso o trabaja con él en la posición donde él quedó es un problema bueno bueno ya usted ばい